¿Quieres que te cuente cómo puedes montar una empresa sin morir en el intento y sin hacerlo tan complicado como algunos lo pintan o tan fácil que parece irresistible? Quédate en este vídeo. Bueno, montar una empresa. Yo he abierto varias empresas, sino de lo contrario no vendría aquí de hipócrita a hablarte sobre el tema. He abierto empresas en Europa, he abierto empresas en Latinoamérica y he abierto empresas en Estados Unidos. Y algo te puedo decir. Lo primero que yo creo que muchas veces necesitamos es como una clase aterrizada y es que es bueno que estés viendo este vídeo porque yo hablé con muchas personas, con muchos empresarios, incluidos familiares, para ver un poco cómo es el proceso. Según el país en el que está, lo primero que tienes que hablar es con alguien que te ayude en el proceso. Yo soy fiel, prefiero pagarle a alguien que me oriente a yo hacer las cosas yo solo o yo sola y que sean un desastre. Y una de las cosas que aprendí es que no es lo mismo la marca comercial, el nombre con el que nosotros operamos, que el nombre de tu empresa. Y eso es con los primeros que quiero arrancar. Mira, normalmente cuando abrimos una empresa es porque nosotros ya a nivel personal, facturando, ya no es posible. Además, ya no nos sentimos cómodos. Yo te voy a contar por qué me vi como prácticamente obligada. O sea, no creo que el cliente lo hubiera necesitado, pero yo sí abrir una empresa en Estados Unidos y a no seguir como emprendedora facturando. Yo estaba licitando para un proyecto muy grande de consultoría con un gran cliente en República Dominicana. Ya estaba aquí en Estados Unidos. Y claro, yo no me sentía bien, ¿sabes? Firmando un contrato como a nombre, ¿sabes qué? Los contratos te ponen como, ¿de quién es el nombre? Y yo era como, Vilma Núñez. No, o sea, es una consultora. Ya yo tenía otros consultores que me iban a colaborar y íbamos a trabajar cinco personas del equipo. O sea, no bajo Vilma. O sea, yo no lo veía. Entonces empecé como que empezamos todo el trámite. Ya nos habían llegado todo lo del social en Estados Unidos. O sea, estábamos súper listos para hacerlo. Y claro, lo primero que viene es el nombre, claro. Entonces el nombre es lo primero que tú piensas. Entonces en mi caso, nosotros después de darle mucha vuelta, nos fuimos por mi marca comercial que es Convierte Más. Y yo Convierte Más lo tengo para escuela, para agencia, para todo. Pero ¿qué pasa? El nombre de mi empresa, de mi negocio, que eso era lo que yo no sabía, no tiene por qué llamarse así. O sea, mi empresa, es decir, mi hall que yo tengo, tiene otro nombre, ¿vale? Que yo nunca promociono por ningún otro lado, ¿vale? Vamos a imaginar que este es el hall, que se llama así, ¿ok? Entonces yo lo que registré como empresa fue esto. El nombre del hall. Y luego yo lo que registré fue las marcas comerciales que yo, además de Convierte Más, pues tengo varios otros proyectos. Incluido mi propia marca, que podría ser un proyecto, mi propia marca personal. Entonces eso es lo primero que tienes que entender. Una cosa es el nombre que sale en las facturas, que eso el cliente ni lo ve. Y otra cosa es el nombre comercial con el que tú operas. Bien, ese es el primer paso que tienes que entender. Después tenemos que saber qué negocio vamos a montar. Por una sencilla razón, todos los papeleos que tú vas a hacer, te van a preguntar cuál es la razón, qué es lo que vas a hacer, qué vas a ofrecer. Entonces, si tú no lo tienes claro, imagínate para abrir una empresa. Entonces yo te recomiendo muy bien determinar a qué te vas a enfocar, qué va a hacer tu empresa, si va a ser más de una cosa, porque lo vamos a tener que marcar. Mi recomendación es que busques, al momento del registro, cuáles son todos los parámetros que te dan y aproveches esa información a tu favor. Otra cosa muy importante que yo creo que muchas veces no pensamos, y es que visionamos tanto cómo va a ser la empresa en muchos años, que nos olvidamos de cómo esa empresa va a facturar. Entonces, cómo nos vamos a facturar, esas son todas las ofertas que nosotros vamos a crear. Entonces yo a nivel de una empresa tengo que saber cómo yo gano dinero. En mi caso, yo gano dinero con productos digitales. Tenemos una escuela de formación, vendemos e-book, etc. Pero yo también soy speaker y yo también gano dinero dando conferencias, ¿no? Pero yo también soy consultora, gano dinero como eso, pero yo también tengo la agencia. O sea, yo tengo que saber cuáles son todas las ofertas que yo tengo al mercado, ¿bien? Para nosotros poder hacer. Otra cosa muy importante, muy a la línea de esta oferta. No te centres, muchas veces nos centramos solamente en B2B para trabajar de negocio a negocio o en B2C para trabajar de negocio a consumidor. Yo te recomiendo que dentro de tus líneas de negocio de cómo vas a ganar dinero, tengas productos para cada área. Te pongo un caso. Yo cuando trabajo de B2B, trabajo, por ejemplo, un día en la oficina, ¿vale? Que vienen aquí, hacemos consultoría, pero de B2C tengo mis cursos directamente que yo tengo. De B2B yo doy conferencias privadas, ¿sabes? O sea, fíjate todos los modelos que vamos teniendo. Es muy importante que no te centres solamente en un canal si lo podemos explotar a más. Otra cosa, saliendo del tema del nombre, el nombre no es un trabajo que te tengas que tomar muy a lo ligero. Yo siempre pienso, cuando tú piensas en un nombre, piénsalo combinado con más cosas. Yo trabajo en ConvierteMás, yo he abierto a ConvierteMás, ConvierteMás hace esto. Que tus empleados, o sea, que sea fácil de decir, fácil. ¿Por qué? Porque a raíz del nombre, que es como la base, sale todo lo que es el branding de tu negocio, que es algo imprescindible para montar una empresa. Incluso a ti te la van a pedir cuál es el logo de tu negocio. Y para mí ese logo, ¿sabes lo que yo hago? Yo me voy a un sitio de imprenta, cualquiera barato, lo imprimo en color y lo pego. Digo, me siento orgullosa que esté detrás, que esté de frente. O sea, como que ya lo voy viendo, porque si ese logo no es imprimible, ¿sabes? O sea, no es el logo de tu negocio. O sea, tú no lo vas a querer que te represente ni mucho menos. Y por branding hay muchas cosas. Tenemos que decir la tipografía, o sea, un montón de elementos que van a formar parte de aquí, ¿vale? Otra cosa importante, y todo esto yo te estoy adelantando a todo lo que el formulario para montar una empresa te va a decir. Otra cosa muy importante es el tema de los socios. Ustedes saben el dicho, que es más difícil romper una sociedad que una relación de pareja, ¿no? Entonces, es muy delicado con quien nosotros nos asociamos. En mi caso, mi esposo es mi socio, ¿ok? Entonces, nosotros registramos en las empresas como socios igualitarios, porque somos iguales, ¿no? Pero ten en cuenta esto, porque en caso de que sea una conversión incómoda, si hay un socio minoritario, tiene que saberlo, porque al momento se pone todo muy detallado al momento de constituir una empresa, ¿no? Otra cosa es el tema de, te hablaba antes, que teníamos, yo tengo, por ejemplo, convierte más y luego tengo la marca Hall con el nombre. Entonces, claro, yo estoy por registrar esta marca, pero también tengo que registrar el nombre y tiene que investigar cómo lo puedes hacer en tu país, porque varía bastante. Otra de las cosas que casi nadie quiere nunca hablar es de el dinero. ¿Cuál es la inversión, el capital inicial que tú vas a poner? No me preocupa de que tengas miles de dólares o en tu moneda, porque no es el caso. Si tú tienes conocimiento, habilidades, metodología, tú produces dinero, ¿ok? Entonces, eso no es tan importante, pero tienes que saber cuál es el capital de inversión de tu nuevo negocio, donde yo recomiendo que lo que sea que tú vayas a depositar esta cifra corresponda a por lo menos tres meses de que tú puedas mantener el negocio. Y hay muchas veces que nadie habla de los gastos que hay escondidos detrás de una empresa. Todos los años hay que hacer declaración de impuesto, hay que tener todos los libros al día, hay que hacer números. Entonces, ese tipo de gastos son encubiertos. Igual que si alquilas una oficina, la limpieza, los gastos mensuales. O sea, si vas a contratar equipo, nadie lo piensa. Todo el mundo cree, ah, no, voy a contratar un nuevo empleado, van a ser 30 mil, perdón, van a ser 30 mil dólares al año. No, mentira. O sea, a ese empleado hay que darle formación, a ese empleado hay que darle beneficio, a ese empleado hay que darle un ordenador para que trabaje. O sea, ese empleado tiene otro costo escondido. Entonces, cuando abres tu empresa, mira muy bien todo el tema de los gastos escondidos que hay. ¿Vale? Otra cosa importante para mí es decir, yo me voy a lanzar como empresa. Entonces, por un lado está yo más cualquier socios. ¿Vale? De los socios que tengamos. Perfecto. Eso yo lo controlo. Pero para que tu negocio pueda operar, quizás necesites tener proveedores. ¿Vale? Tienes que saber cómo le vas a pagar a esos proveedores, cómo ellos te van a facturar, o sea, todo bajo el librito. O sea, no aceptes ningún tipo de truques extraños porque tú ya te estás comprometiendo a tener una empresa muy buena, sólida, que funcione a lo largo del tiempo y que vaya todo por el librito. ¿Vale? Entonces, yo te recomiendo ver quiénes van a ser esos proveedores. Si van a ser en otros países, hablar con la persona que te va a llevar la cuenta. Cómo se paga un proveedor entre Latinoamérica y Europa. O sea, cómo funciona. Que te den una clase con el tema de facturación porque te parecerá algo tonto. Pero cómo tú, ¿vale? Emites una factura y cómo tú recibes. Es decir, cuál es el checklist para emitir una factura y para recibir una factura que luego no vaya a ser que no te encaje. Entonces, esos son el tipo de cosas que nadie te habla de montar una empresa. Pero son el tipo de cosas que son necesarias. Te lo hice a una persona que de esos temas no le gustaba, pero ha tenido que estudiar mucho para hacer siempre las cosas correctamente. ¿Vale? Otra cosa importante es que dentro de una empresa, aparte de los proveedores y todo esto, ¿vale? Nosotros tenemos los gastos que van a ser de aplicación. Mucha gente cree que los gastos de una empresa hoy en día son nada más la oficina. Y sí, el suministro de papel, las cositas de comida. No. O sea, hoy en día un negocio, incluso yo para llevar contabilidad de mi negocio, utilizo QuickBook, ¿ok? Que es lo que me lleva los números. Se conecta con las tarjetas de crédito, con los bancos, con todo. Entonces, hay unas aplicaciones que son como imprescindibles de gestión de tu nueva empresa que tú tienes que tener en cuenta para poderlas utilizar. En cada país, o sea, hay aplicaciones distintas. Yo te digo las de Estados Unidos que me acabo de acordar, ¿no? Entonces, otra cosa es el kit. El kit de plantillas o el kit de tools que tú necesitas para operar. En este kit, yo siempre recomiendo que nosotros podamos incluir el tema de, perdón, aquí, por ejemplo, para facturas, el tema de tu business plan, el tema de tu propuesta, cuáles son las plantillas de base para que tú puedas operar realmente tu negocio y que, pues, como que esto vaya muy bien, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, una vez que tú tienes este kit, yo te recomendaría entrar en una fase que tampoco te hablan, pero para mí es importante. Y es ya de, óyeme, cuando tú eres una empresa, hay dos cosas importantes. Cuando te llega tu número de registro mercantil, o sea, el SIF, como se llame en el país donde tú estés operando, o sea, ya tú tienes tu número, ese es tu número único, pues, también tú tienes que tener un .con, .co, .es, o sea, ¿cuál es tu web? ¿Cuál es tu epicentro? O sea, tu web tiene que existir. O sea, cuando la gente busca esa nueva marca, tiene que encontrarte, no solo en redes sociales, sino en tu web. Tú tienes que demostrar confianza a lo demás. Entonces, en esta web, mucha gente me hace lo que sea. O sea, se mete, no sé, en plataformas como which.con y coge una plantilla. Sí, eso es mejor que nada, pero dedícale el tiempo a que realmente tengas una web que te represente, ¿no? Una web que pueda sacarte y que, sobre todo, cuando vayan a buscar, no vean como que, uy, esto no existe, esto suena raro, esto suena a empresa inventada, porque, aunque te suene extraño, la mayoría de ocasiones que yo veo gente a través de redes sociales que tiene negocio, uno, su marca ni siquiera está registrada. O sea, dicen, por ejemplo, vamos a imaginar, mi negocio es Chocolatitos, ¿no? Mi agencia es Chocolatitos, ¿sí? Y no está ni siquiera registrada. O sea, ellos facturan, nadie sabe cómo facturan, yo no quiero ni siquiera saber, pero no tienen ni la marca comercial que te dije de registrar, ni la marca oficial de la empresa que se registra. Entonces, yo, en general, te lo recomiendo. En los contratos, que, por ejemplo, otra de las cosas que debería, yo tendría aquí serían los contratos, y por contratos tenemos de confidencialidad, que es un tema que yo recomiendo bastante cuando trabajamos en empresa, los contratos de servicios prestados, ¿vale? Los contratos con empleados. Por ejemplo, otra de las cosas que te puedo recomendar en proveedores no es solamente el tema contable, sino el tema de la nómina. Hay empresas que cobran, normalmente ellos no cobran muy alto, o sea, pero me llevan todo. Mira, todo lo de la nómina, reportan, mis empleados están felices, ¿vale? Porque ellos le mandan todos los reportes, y para una pequeña empresa, porque yo, a pesar de que somos casi 20 fijos, más todo lo que lo hablo de 30, o sea, créeme que es importante tener a alguien que te pueda ayudar con esta parte técnica, porque ningún empleado, ni tú mismo como empleado, vas a querer cobrar tarde. Entonces, bueno, espero que este video te ayude a prepararte, a montar una empresa. Yo realmente agradezco que ese cliente, esa propuesta cliente, me motivara a abrir ya también la marca comercial y a separarla de la marca que opera en el día a día. Luego te recomiendo, cuando contrates a la persona que te va a orientar, a que te hable de temas legales, que yo no hablo del tema porque no soy experta, pero de, por ejemplo, qué tipo de empresa puedo registrar para que las denuncias quizás no caigan en nombre mío, sino que mi empresa me proteja, cómo podemos hacer todo ese tipo de cosas, que son realmente algo que, por lo menos, debes de saber cómo funciona, aunque quizás no lo tengas súper, súper, súper puesto en el primer año. Yo soy Vilma Núñez y después de haber fundado varias empresas, hoy te quise compartir este video para poderte ayudar. Cualquier duda, ya sabes, estamos en los comentarios.